Buenos días mis pequeñitos, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva clase. Recuerda que esta semana estamos viendo la lección Pato, ya con nuestro nuevo sonido de la T. Para eso vamos a practicar hoy la escritura, así que pone mucha atención para que puedas trabajar el día de hoy. Tenemos entonces nuestra cuadrícula dispuesta para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra línea roja. Recuerda que esta es la guía para saber dónde va el cielo, el pasto y la tierra. Por lo tanto comencemos. Aquí está el cielo, el pasto justo en nuestra línea roja y la tierra. Nuestra nueva letra tiene una mayúscula, que es aquella con la que vamos a escribir todos los nombres propios, tales como tu propio nombre, el nombre de otra persona, nombres de ciudades, cargos importantes. Para eso vamos a utilizar nuestro lápiz rojo y comenzamos así. En el cielo vamos a hacer una línea recta. Luego, mira, vamos a bajar en una guatita. Vamos a hacer una línea que va a dividir mi letra y la manito. De nuevo, línea horizontal, bajo, redondito, manito y el cortecito a la mitad. De nuevo, línea horizontal, bajo, curvito y ahí está. ¿Te das cuenta? Esta es nuestra letra mayúscula CH. Ahora vamos a ver cómo se liga con las vocales. Observa acá con mucha atención. Vamos a dibujar nuevamente nuestra letra CH con una línea horizontal, bajo, curvito y nuestro corte. Y como tiene una manito, la vamos a ligar en este caso, por ejemplo, con la letra A. Y juntas van a formar la sílaba TA. Veámoslas con otra. Mira, línea horizontal, mira, no se sale de los bordes. Bajo, curvito, termino mi letra CH y la vamos a ligar a la E. ¿Te das cuenta? Y vamos a probar la última. Observa, línea horizontal, bajo, curvito, termino mi letra CH. Y esta vez la vamos a ligar a la letra U. ¿Qué dice acá? TA, TE, TU. Ahora, veamos cómo se trabaja la minúscula. Pone mucha atención. Ya está lista nuestra cuadrícula y, ya sabes, línea roja de guía, el cielo, el pasto y la tierra. El cielo, el pasto y la tierra. Comenzamos a trabajar. Mira, pestaña alta, bajo, corbata. Pestaña alta, bajo, corbata. Uy, esa corbata me salió media cortita. Allí. Pestaña alta, bajo, corbata. Así se forma nuestra letra T. Ahora, si yo la quiero ligar con alguna vocal, observa acá. Parto en el pasto. Subo pestaña alta hasta el cielo. La bajo sin salirme. Manito, corbata. Y la vamos a ligar, en este caso, a la I. Y ahí dice TI. Ahora, nuevamente. Punto de inicio abajo. Donde comienza mi pasto. Pestaña alta. Bajo sin salirme. Corbatita. Y ahora la vamos a ligar, por ejemplo, a la letra O. Y tengo TO. ¿Te das cuenta que es bastante sencillo? Ahora, hazlo tú. ¿Cómo vamos a escribir la palabra de la lección del método que nos tocó esta semana? Pato. Comenzamos entonces con la primera sílaba, que es PA. Para eso, un puntito de inicio. Pestaña corta, bajo, subo, guatita. Pestaña corta, bajo, subo, guatita. Ligo con la letra A. La tomo de la manito. Pestaña alta. Bajo por la misma sin salirme. Corbata. Y ligo a la letra O. Y así tengo nuestra palabra Pato. Pato. Nuevamente, observa acá. Punto de inicio en pasto. Pestaña corta, bajo, a la tierra, subo, guatita. Ligo con la A. La toma de la manito, la T, que es una pestaña larga, bajo por el mismo sitio. La ligo a la O y la cierro. Y así es como concluye mi palabra Pato. Para concluir, mis pequeñitos, la lección del día de hoy, vamos a hacer el análisis y síntesis de esta palabra. Pato. En un solo golpe de voz. Pato. Luego, vamos a separarla en sílabas. Pato. ¿Te das cuenta? Pato. Y ahora, vamos a trabajar en un letra a letra. P, A, T, O. ¿Cuál es la letra de esta lección? La letra T. Y ahora, vamos a volver a reintegrarla. P, A, T, O. Para luego, crearla en un solo golpe de voz. Pato. Muy bien, mis pequeñitos. Espero les haya servido la clase del día de hoy. Para reforzar lo aprendido, vamos a trabajar en la página 24 de nuestro texto mate de escritura. Concluyendo con la página 25. Esta actividad está en nuestro texto del método mate de escritura. En nuestro cuaderno, vamos a trabajar en esta guía. Completa cada palabra con la sílaba que falta. Observa el dibujo. Este es un tomate. Ya tenemos una sílaba medial, ma. Sin embargo, falta la sílaba inicial y la final. Para decir, cierto, que es una palabra completa y que dice to, ma, te. Debes escribir todas aquellas sílabas que faltan. Siguiente actividad, transcribir. ¿Qué vamos a transcribir? Las palabras que están acá en letra para leer. ¿Yo qué debo hacer? Recorto mi letra. La escribo como corresponde con una letra ligada. Y aparte voy a hacer un pequeño dibujo para darle el significado a la palabra completa. Siguiente actividad. Escribe el nombre de cada objeto sobre las cuadrículas. Puedes ayudarte con las palabras que están dentro del recuadro. Por ejemplo, esta es una maleta. Yo debo escribir en mi cuadrícula la palabra correctamente y tacharla de acá para no equivocarme. Siguiente actividad. Completa las oraciones con las palabras que faltan. Puedes ayudarte con las palabras del recuadro. Dice, mi tío tiene una tarea, tetera, tijera, toma o mantel. Allí tengo que comenzar a ver cuál es la palabra que falta para completar mi oración. Dictado número catorce. Allí vamos a escribir la primera palabra que dice mantel. La segunda palabra que dice te. Tercera palabra que dice tarea. Cuarta palabra, tijera. Y quinta palabra, nota. Vamos a leer para reforzar, para practicar. Tienes que leer lentamente y comprender lo que estás leyendo. Este es el primer paso para la comprensión de lectura. Has llegado tan lejos que yo confío en que lo vas a hacer excelente. Tu mamá nos va a ayudar a tomar el tiempo y lo va a registrar en la parte superior. Última tareita del día de hoy. Se ven bastante pequeños míos, pero si nosotros trabajamos nos vamos a dar cuenta que tienes que escribir sí, pero no tanto como tú crees. Y ¿sabes qué? Te va a ayudar a reforzar cada vez más la escritura correcta de las letras que estamos aprendiendo. Ahora en esta actividad, que es la última, vamos a escribir el diminutivo. ¿Qué significa diminutivo? El chiquitito de la palabra, como por ejemplo, mamá y el diminutivo sería mamita, es chiquitito. Taza, tacita. Cuchara, cucharita. Niño, niñito. A ver, tú practica conmigo. ¿Cuál sería el diminutivo de tomate? Muy bien, tomatito. Ahora te toca escribir los diminutivos. La palabra que corresponde, pato, y el diminutivo de pato sería... Escríbelo tú. Esta es una maleta y una tijera. Mis pequeños, muchas gracias por hacer siempre tus deberes y cumplir. Recuerda que contra más practicamos, mejor nos va a ir. Les enviamos un abrazo gigante con la profesora Ana María y nos vemos en la siguiente clase. Besitos.